Tranquilo, pero camina. Pero, pero, buen loco, yo estoy caminando. Solo veo que estoy caminando, tú no estás caminando. ¿Cómo que no? ¿Ah? Pero, pero, pero camina, buen loco. Tranquilo, para allá que vámonos para acá. Ah, pues vámonos. Tranquilo, sigue para allá. Estamos llegando. Pero, pero, pero yo, mi chua, me. Fue, fue el loco. El diablo. Tranquilo, ¿por qué te dejes? El diablo. El diablo. Con razón, que yo no podía caminar. Se mamó. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. ¿Qué pajarito ni pajarito? Camina, ven. Está bien. Se iba a subir. El diablo. Dime. ¿Y por qué voy a ir para acá? Ah, qué loco. No, no, no. Espérame. Pero, ¿y cuándo es que vamos a llegar? Ideales. Mira 100 pesos. No, no hay que ir yo. Míralo de aquí. Mita y mitad hay que ir yo. Ah, está bien. ¿Y qué tú piensas hacer con los 5 tuyos? Porque con los 95 míos, yo voy a comprar muchos jugos. ¿Cómo con los 5 míos? No, no, no. Así no me gusta. Ah, pues lo voy a romper. Ya. No me hable. Ni mi hijito para siempre. Pues no te hablo. Si él supiera que lo que yo rompí fue una hoja y los 100 pesos están aquí. Tengo 100. Estás trabajando para comprar una bicicleta. Porque la que yo tenía no me gusta porque es demasiado fea. Yo estoy trabajando este día por uno más otros pesos. Yo soy un hombre que trabaja Cuanta basura Yo le recogí en dos minutos Por tres pesos Vamos a ver Gracias señor y Dios mío Por hacerme un hombre tan inteligente Y trabajador Nadie coge ese trabajo por tres pesos Como yo lo cogí Tan como loco no quiere un cuarto Mira mi amiguito come guineo Y nadie nos está mirando Yo le voy a enseñar mi dinero Hola amiguito come guineo Hola amiguito marquillo Qué raro tú por aquí Cómo que raro Yo vine a enseñarte Todos los cuartos Que yo me gané trabajando Cómo que tú te ganaste un viaje cuarto Si tú no sabes ni contar Claro que yo me gané un viaje cuarto Tú lo quieres ver Enséñamelo Pero si me lo enseñas Me tiene que dar la mitad Yo te doy la mitad Pero no se lo diga a nadie Porque así yo me lo gané trabajando Está bien, está bien Enséñamelo Cierra los ojos Para que te sorprenda Ya lo cerré Ábrele el cejo Para que te vea amiguito La emoción que me va a dar Ey tíate amiguito Pero mira que tú te ganaste Esto es cual Pero claro amiguito Que yo me lo gane Ey tíate amiguito Pero acuérdate Que hicimos un trato Ey tíate amiguito Sí verdad Que yo te tengo que dar la mitad Y cómo lo partimos Ay yo no sé amiguito Cómo tú lo vas a hacer Pero dame mi mitad Ya yo tengo una idea amiguito Espérate Que yo te voy a dar tu mitad De manera Le voy a dar su mitad Mi amiguito Y cuando le das su mitad Ahí va a estar Más feliz que una lobriz Toma amiguito Cuánto quieres Amiguito Pero ya tú lo dañaste A los cinco pesos Mire mi loco Venga su mitad Adiós Este maquillo Está como loco Como que si no sabe Lo que es la mitad De cinco pesos La mitad de cinco pesos Son cuatro Ajá Se mamó Mira esto Parece Cuarto Dinero Yo me lo voy a llevar Pues si acá Mira mi señor Allí Yo le voy a preguntar A ver si estos cuartos De verdad son Porque yo me siento Como engañado Toma Toma Dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Señora Esas cuartas son de verdad No 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 Ese dinero No es de verdad ¿Quién te dio ese dinero A ti? Que no es de verdad Yo que pensaba Que era de verdad Yo Yo me lo encontré Aquí en un lugar Ay niño No pero no te pongas a llorar Tranquilo Mira si tú quieres Vamos a hacer algo Yo tengo un dinero Aquí de verdad Para que tú no llores Yo te doy eso Y tú me das eso Está bien Pero cuántos pesos Más uno Más otro Tú me pagas Yo te voy a dar Estos tres Por ese solo Pero Ese es de mentira Y estos son de verdad Está bien Vamos a hacer el negocio Toma Ay hombre Si mire Ese dinero es falso Toma esto Que estos son de verdad Gracias señor Aguándolo Vuelva a ver Le voy a decir Que me traiga Todos los dinero De mentira Para cambiárselo Por moneda Ese señor Cree que yo soy Un palomo Le di mi cuarto De mentira Y me dio Su cuarto De verdad Yo soy inteligente Yo estoy Como loco Este carrito Corre más Que toda bicicleta Del mundo entero Déjame ir para allá Juega A ver Yale Yo corro más rápido Que un camión Pero Pero Espérate Verdad Que yo después De la amiguita Mía Voy a enseñar En mi carita A ver Yale Mira Que cochita Más bonita Yo me voy a llevar Todo esto Para mi casa Para hacer una Cosa A ver Pero Espérate A mi nadie Me está pagando Para yo Yeye Ibai Todo esto Tú estás Como loco Piensa Que yo tengo Ayer Yeye Ibai Hablamos Nunca Tú Tú Estás Como loco Yeye Ibai Loca Pero Espérate Ahora que me acuerdo Que se me olvidó Mi amiguito Canica Me dejó Un regalo Un teléfono Y en su casa Yo le voy a la boca Y no me verás Llegué más rápido Que de carrera Voy a vender Yo sé a quién Se lo voy a vender Me voy a ser millonario Cuando vende ese teléfono ¿Dónde será Que yo dejé La cajita Con mi teléfono? Déjame ver Si fue aquí No está aquí No Aquí tampoco Tampoco Yo no pensé Que hay Tampoco está aquí Acción ¿Y dónde será Que yo la ve? Ey Yale Tú calladita Y no me dice No Buena Loca Yo la voy a vender Ya verás Ya verás Cuando ya ven A ese teléfono Me voy a ser millonario Yo la voy a vender Por mucho peso Yale Yale Mira el señor Que me ayudó Con los 500 pesos Yo se los voy a vender Suena No vuelvo a meter un bro Allá adentro Eso pesa demasiado En la caja Hola señor Oh Marquilio Dime ¿En qué te puedo ayudar Yo vengo Pues usted me ayuda A vender Este teléfono Oh Marquilio Y ese teléfono Mío que me lo regaló Un amiguito mío Oh ¿Y en cuánto Que tú lo estás vendiendo? Yo 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 lo estoy vendiendo Carísimo Usted me excusa ¿Y cuánto es caro para ti? Este teléfono Yo lo vendo Por uno más uno Más otros pesos Con toditos juntos Oh Espérate Ese teléfono Por la caja Se ve que original Cuesta alguno 20 mil pesos O más ¿Y qué tal Marquilio? Si yo te doy 500 pesos ¿Tú me lo enseñas Cuales son los 500? Claro Míralo aquí Justamente Esto tengo yo En el bolsillo Ay Ñe 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 Esos son de mentira Dame algo de verdad Ay Sí Sí Verdad Martíro Esos son de mentira Mira Estos sí son Los de verdad Mira Te voy a dar Esos 100 Más 5 No No Yo no quiero Eso en papel Dame la moneda Nada más Ah Está bien Toma Está bien Toma Esos son de mentira Da más desde la noche Les voy a la cinta No 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 ¡Suscríbete!